Raíz cuadrada de 5. Seguimos un algoritmo, tenemos el número, debajo vamos a ubicar las operaciones de sustracción, al lado derecho en la parte superior, la raíz, es decir, el número con su parte decimal, y debajo el doble del número que encontramos en la raíz y ciertas multiplicaciones. Buscamos un número que multiplicado dos veces nos dé 5 o menor que 5, el número es 2, 2 por 2 es 4, ubicamos debajo de 5, 5 menos 4 es 1. Ahora vamos a la parte decimal, para ello aumentamos dos ceros, surge la coma decimal, ahora duplicamos el valor de 2, es decir, el número que está en la raíz sería 4. Acompañamos un número multiplicado por ese número, nos debe dar 100 o menor que 100. La técnica es la siguiente, anulamos el último número, tendríamos 10 entre 4 es igual a 2, entonces tendríamos 42 por 2 es igual a 84. Es correcto, 84 es menor que 100, restando nos da 16. El número que hemos utilizado es 2, tenemos el primer número de la parte decimal. nuevamente el proceso se repite, es decir, aumentamos dos ceros, duplicamos, 22 sería 44, acompañamos un número multiplicado por ese número, nos debe dar 1,600 o menor que 1,600. anulamos el último número, entonces tenemos 160 entre 44, es igual a 3, tendríamos 443 por 3 es igual a 1,329, es un número válido porque es menor que 1,600. Restamos 1,600 menos 1,329, nos da 271. El número que hemos utilizado es 3, tenemos otro número en la parte decimal de la raíz. nuevamente se repite, aumentamos dos ceros, duplicamos 223, sería 446, acompañamos un número multiplicado por ese número, para encontrar el número que se requiere, anulamos el último número, temporalmente, es decir, 0, tendríamos 2710 entre 446, nos da 6, tendríamos 4,466 por 6, es igual a 26,796. Ubicamos debajo de 27,100, restando obtenemos como resultado 304, el número utilizado es 6, por tanto 6 es otro decimal de la raíz. Podemos continuar, en este caso nos quedamos ahí, raíz cuadrada de 5 es igual a 2,236, y se va hasta el infinito. Raíz cuadrada de 5 es igual a la siguiente expresión, como pueden observar, no tiene periodo, es decir, no existe un número o más, que se repitan de manera ordenada, hasta el infinito, por tanto, raíz cuadrada de 5 es un número irracional.